¿Cómo se va a desarrollar las actividades de la ciudad de Tucumán? Parte de la mutual y en el sexto piso es la parte sindical. Estamos acá en nuestro nuevo edificio moderno de nuestro sindicato Camionero de Tucumán. Estamos muy contentos porque con la ayuda del compañero Hugo Antonio Moyano se está logrando un edificio, uno de los edificios más modernos del noroeste. Tucumán, yo creo que hoy va a tener este edificio y que lo hace bien no solo para la familia Camionera, sino para todos los tucumanos. Estamos en el cuarto piso donde va a funcionar en la parte posterior la mutual, la mutual de Camionero que tenemos aproximadamente 1.800 afiliaros titulares. Y va a compartir con parte ya de los estudios que hace el psicofísico. Ustedes como verán, todo vidriado, con una vista espectacular. Bueno, acá en Tucumán es la única provincia que realizamos el psicofísico para todos los choferes del noroeste. Se van a brindar las máximas comodidades con las mejores atenciones y con todo el equipo de última generación. Estamos en el tercer piso. También esta es la totalidad donde se van a hacer todos los estudios a la parte del psicofísico. Tenemos acá los consultorios médicos, como ustedes verán. Y también van a estar acá la sala de rayos y con los equipos que llegan, ¿no es cierto?, de última tecnología. Acá nosotros tenemos la escalera para desplazarse cómodamente y tenemos los tres ascensores para la comodidad de la gente y un ascensor privado para los dirigentes de ambas sesiones. Así que esto es algo moderno, está todo instalado, está próximo a instalarse el aire acondicionado. Estamos esperando los equipos que estamos comprando en Buenos Aires, gracias a la gestión de Hugo Moyano y Pedro Mariani. Entonces pronto, si Dios quiere, ya van a estar instalados todos los aires y bueno, para el futuro ya para poder inaugurar. Se encontramos en el segundo piso, en el cual acá va a funcionar ya la obra social. La obra social está mostrando acá los consultorios médicos, la sala de espera. Todos los consultorios tienen sus comunicaciones por la parte de atrás, de la parte sur, las comunicaciones privadas. Cada consultorio tiene su baño, está bien instalado, como corresponde, y bueno, tiene toda esta vista, ¿no es cierto?, hacia la parte norte. El gremio de camineros está creciendo en Tucumán. Desde nuestra gestión, nosotros no solo hemos sumado afiliados titulares, que tanto nosotros luchamos por trabajo no registrado. Estamos creciendo en la parte de obra, bueno, como así también con la ayuda de Hugo, vamos a terminar este edificio que es moderno para toda nuestra familia. Vamos a seguir creciendo, no solo acá, sino también en la parte de turismo y deporte, que tenemos los dos campings. Estamos en pleno funcionamiento para hacer los quinchos y bueno, para toda nuestra familia caminera. Estamos sorprendidos con la visita del compañero Hugo Moyano, que recorrió todo el edificio. Quedó totalmente sorprendido, porque de la asunción de nosotros, la visita que hacíamos nosotros a Buenos Aires, y bueno, le mostramos fotos. Y hoy, con esta visita que hizo Hugo a nuestro edificio, él ha quedado totalmente sorprendido. El adelantamiento de la obra, ¿no es cierto?, que ya está prácticamente semi-terminada, y ha quedado muy contento, y para nosotros es una satisfacción, porque nosotros queríamos darle esta sorpresa, y bueno, y él ha quedado muy satisfecho por la obra que estamos realizando. No sé si va a ser fin de año o los primeros días del mes de enero del 2012, para poder inaugurar esta obra. Así que estamos muy satisfechos, que este sueño de toda la familia caminera se está haciendo una realidad.